Si has llegado a este video es porque seguramente estás pensando en armarte una computadora por primera vez. Lo primero que pasa cuando te intentas armar una computadora por primera vez es la cantidad de preguntas que te surgen al ver la cantidad de marcas, modelos y componentes que hay y no sabes ni siquiera por dónde empezar. No te asustes, el día de hoy vamos a tener todo esto enumerado, bien organizado, voy a tratar de explicarlo de la forma menos técnica posible y más fácil de entender, porque cada componente abarca para bastante información y yo creo que da para un video para cada componente. Pero por ahora vamos a centrarnos en lo básico, este es un video para personas que están armando su computadora o su PC, sea para gaming o para diseño, para lo que sea, por primera vez. Para las personas que ya tienen tiempo en esto y que saben de estos conocimientos de pronto lo van a encontrar muy básico, muy aburrido, pero les recuerdo que es para personas que lo están haciendo por primera vez. Cualquier tipo de dudas déjenlas en la caja de comentarios y pónganse cómodos. Vamos a aprender mucho. El primer componente del que vamos a hablar es el procesador, esa plática metálica de forma cuadrada que básicamente es el cerebro de la máquina. Se encarga de hacer todos los procesos, como siempre lo indica, de la computadora. Este es uno en los que a pesar de ser tan importante podemos ahorrarnos bastante dinero si sabemos cómo hacerlo, si somos inteligentes a la hora de comprar uno. Básicamente existen dos tipos o dos marcas de procesadores. Están los Intel, que son los azulitos, y está AMD Ryzen, que son los rojos. Dentro de estas marcas se encuentran varios tipos de gamas. Por ejemplo, en Ryzen tenemos los Ryzen 3, 5, 7, y en Intel i3, i5, i7, i9. Y dentro de estas gamas también se encuentran diferentes modelos. Dependiendo, por lo menos en Intel, tenemos los que terminan en F, significa que no tienen gráficos integrados y necesitan de una gráfica dedicada para poder funcionar. Y los que tienen una K, significa que tienen el factor de overclock desbloqueado. No se preocupe por esto, lo voy a explicar en otro video en el que sea dedicado a procesadores. No tienen que matarse por estas nomenclaturas. Sin embargo, dentro de las gamas y dentro de los modelos, también tenemos que esto va por generaciones. Cada generación sacan una generación nueva, cada año sacan una generación nueva de procesadores. Básicamente, mejorando los núcleos y los hilos, o los cores, los threads de los procesadores que ya estaban en el año pasado. El procesador es uno de los componentes que puedes conseguir a un buen precio en el mercado de segunda mano, si te animas a comprar uno usado. Básicamente, hay dos motivos por los cuales un procesador podría dañarse o dejar de funcionar. Uno sería si se funde o si se quema por calor excesivo. Esto podría pasar si la persona hizo un mal overclock, o le metió demasiado voltaje, o no tenía buena refrigeración. No se preocupen por el overclock, hablaremos de eso en un video dedicado a los procesadores. Pero esto no es común que pase, porque los procesadores hoy en día tienen un sistema de regulación, un sistema de seguridad. Cuando se alcanza cierta temperatura, los ciclos de trabajo del procesador disminuyen, haciéndose más lento y haciendo que este no se caliente tanto, para así asegurarse de que no se vaya a dañar. Y en dado caso alcance, a una temperatura máxima crítica, el procesador se apaga, enviando una señal a la tarjeta madre que apaga todo el ordenador, para así prever un daño irreversible. La otra forma en la que podría dañarse un procesador es por los pines. Estos se conectan a través de pines a la tarjeta madre, que es donde encajan todo el componente. Por ejemplo, los procesadores de Intel tienen en la parte trasera unos pines machos, que van encajados en los terminales hembras de la motherboard. Mientras que los AMD Ryzen tienen en la parte de atrás unos terminales hembras, que van encajados en los pines machos que se encuentran en la motherboard. O sea, es básicamente lo mismo, pero usan la tecnología implícita. ¿Qué pasa? Cuando estos pines se dañan, si se doblan, en teoría podrías repararlo y enderezarlo, pero es básicamente difícil, casi imposible. Y si uno se rompe, ya el procesador murió. No hay forma de que se solucione, no hay forma de arreglarlo. Esta sería una de las formas en las que el procesador moriría y dejaría de funcionar. Pero como les digo, eso fácilmente se puede ver a simple vista, y si está quemado, pues también tendría ciertos rasgos físicos. Pero como les digo, son dos formas en las que se puede dañar un procesador, pero no es común que pase hoy en día. Así que si consigues uno a buen precio de mercado de segunda mano, pues sería buena opción. Sin embargo, si quieres comprar uno nuevo y tienes el presupuesto para eso, no está nada mal. Sin embargo, hay unos tips que puedes seguir para poder conseguir uno a buen precio y poder economizar bastante a pesar de que lo estás comprando nuevo. Principalmente lo que tienes que hacer es buscar cuál es el procesador que más se adapte a ti. Como les digo, cada año sacan una nueva generación, pero no necesariamente la última generación es la que más se va a adaptar a ti o es la que más te convenga. También puedes conseguir unos de la generación anterior o unas dos generaciones hacia atrás, que te pueden dar muy buenos resultados, depende de para qué tú quieras la máquina. Básicamente al momento de armar una computadora, tú tienes que tener conciencia y saber un poquito en qué la vas a usar y eso lo vas a descubrir a medida que vayas investigando qué componentes son los que necesitas para qué cosas. Por ejemplo, un procesador i9, hablando de Intel, por poner un ejemplo, es un procesador muy avanzado. Este básicamente se usa para hacer tareas de procesos a grandes escalas, como modelados de ciudades en 3D para los arquitectos. Y eso no es algo que tú vayas a hacer si simplemente quieres hacer gaming y hacer streaming. Para hacer gaming y hacer streaming, un buen procesador podría ser el i5, por ejemplo. Puedes agarrar un i5 que te va a servir para jugar, para hacer streaming, para hacer diseño de videos, renderizado y ese tipo de cosas. Si quieres uno más potente, que te sirve para lo mismo, pues podrías optar por un i7, que es un poco más caro, pero tiene un poco más de potencia, sin tampoco llegar al i9, que sería demasiado dinero para el poco uso que tú le vas a dar. Sin embargo, si quieres una computadora de escritorio, de esas de oficinas sencillas, que simplemente sirva para navegar por internet, uno que otro programa, Word, Excel, ese tipo de cosas, y que corra uno que otro juego básico, el i3 sería la mejor opción para ti. Son procesadores sumamente económicos, muy de entrada, de muy bajo poder bruto, pero son muy económicos y si tú realmente no vas a sacarle, no vas a hacer cosas extremas con tu procesador y con tu computadora, esa es la opción para ti. Entonces, depende de qué vayas a usar tú el procesador, pues simplemente te enfocas en gastar el dinero justo para ello. Bien, siguiente componente. Vamos a hablar ahora de las tarjetas gráficas. Las tarjetas gráficas son uno de los componentes más fundamentales si quieres hacer videojuegos, o si quieres hacer renderizado, o algún tipo de diseño. Sin embargo, también es uno de los componentes en los que más podemos economizar, porque también se consiguen a buen precio y en buen estado en el mercado de segunda mano. Unas tarjetas usadas. Les seré sincero, hasta ahora yo nunca he comprado una tarjeta gráfica nueva, tengo dos actualmente que son muy buenas, no me quejo, para el uso que yo les doy, y han sido usadas las que compro en el mercado de segunda mano. Básicamente, hay dos formas en las que una tarjeta gráfica se puede dañar, más o menos igual que el procesador. La primera forma es que se queme, se recaliente, a un punto en el que, bueno, deje de funcionar. Pero como les digo, esto es extraño, estas ya vienen equipadas con un ventilador, y la realidad es que vienen con un sistema de seguridad, al igual que el procesador, que si sube demasiado la temperatura, esta va a bajar el rendimiento para no quemarse, y si aún así llega a una temperatura extrema, la tarjeta gráfica, pues esta se va a apagar, enviando la señal a la tarjeta madre, que apagará todo el sistema para evitar un daño permanente. Es raro que se dañe de esta forma, pero puede pasar. La otra forma sería a través de los pines de conexión. Las tarjetas gráficas se conectan a través del puerto PSI Express, que son una especie de pines que van conectados en la tarjeta madre, y, bueno, estas, dado el peso de la tarjeta gráfica, con el tiempo, el calor, podría deformarse el plástico y terminar aflojándose. No se rompería, ni se caería, pero lo que haría sería que, al conectarse, pues no conecte bien y se desconecte con el mínimo movimiento. Es raro que esto pase. Es muy raro que esto pase, pero puede pasar. ¿Qué pasa? Las tarjetas madres de hoy en día, en ese puerto PSI Express donde va conectada la tarjeta madre, tienen un revestimiento metálico para prever que esto suceda. Las tarjetas gráficas actualmente también tienen un revestimiento especial para darle más fijación a esta parte de los pines y soportar el peso de las mismas. Es muy raro que esto suceda, por todo este protocolo de preservación que tienen las mismas tarjetas gráficas. Por eso también es buena opción conseguir una de segunda mano si consigues una a buen precio. Sin embargo, al igual que los procesadores, es una buena opción si tienes el presupuesto, comprar una nueva, si es lo que tú deseas, y quieres ir más seguro. El punto en esta, al igual que los procesadores, es enfocarte también en cuál es la que tú necesitas, cuál es la que se encaja mejor para tu persona. ¿Qué pasa? En las tarjetas gráficas son también, igual que los procesadores, tenemos dos marcas, las de NVIDIA que son las verdecitas y las AMD que son las rojas. Dentro de estas marcas tenemos otras marcas, por decirlo así. Por ejemplo, tú vas a buscar una 1660 Ti de NVIDIA y llegas y te consigues con Gigabyte 1660 Ti o SOTAC 1660 Ti o entonces la ASUS o la MCI 60 Ti. ¿Qué pasa? NVIDIA es la desarrolladora del chip, es la desarrolladora de la estructura o del sistema de la gráfica. Ellos le envían esta información o estos recursos a la ensambladora, por así decirlo, que viene siendo la marca que desarrolla la tarjeta gráfica según su imaginación o su visión del producto. Ejemplo, llega Gigabyte y recibe los recursos que NVIDIA le dio. NVIDIA llega, desarrolla una tarjeta gráfica, desarrolla el sistema, desarrolla todo lo que funciona en torno a la tarjeta gráfica, al chip de la tarjeta gráfica, le envía esto a Gigabyte, Gigabyte lo recibe y dice mira, yo me imagino esta tarjeta gráfica de esta forma y la construyen. Luego ellos la distribuyen y la venden. Cuando tú te encuentras una, por poner el ejemplo, 1660 Ti de NVIDIA, todas las marcas vienen teniendo la misma capacidad, pero la marca lo que cambia es la forma en cómo se hizo la tarjeta gráfica, la imaginación que le dio la desarrolladora. Esto puede ser la diferencia en que una tenga un ventilador, algunas que son la misma y tienen dos ventiladores y otras que son las mismas pero tienen tres ventiladores. También cambia la cantidad de VRAM que tiene dentro. La VRAM es la video RAM. Es la memoria RAM de video. Hablaremos de las memorias RAM más adelante, no se preocupe. Mientras más tenga, pues más capacidad de potencia pues tiene la tarjeta gráfica. Digamos que como que hay de diferentes gamas a pesar de ser el mismo modelo y la misma marca. Algo que es importante que tienen que saber con respecto a las tarjetas gráficas es que no necesariamente la mejor sea la mejor para ti. ¿En qué me refiero con esto? Si es cierto que mientras más cara o más potente consigas una tarjeta gráfica o tengas tu tarjeta gráfica más potente, pues mejor resultados te va a dar. Pero al igual que el procesador tienes que buscar la que se adapte a ti. Existe algo que se llama cuello de botella. Cuando tú tienes un componente entre el procesador y la tarjeta gráfica que es más potente que el otro. Supongamos que tú llegas y te compras un procesador i3. Un procesador i3 súper básico o un procesador i5 pero de pronto muy básico. Y llegas y te compras una tarjeta gráfica como las nuevas, las 30-70 que va a salir ahorita en el 2020 a finales. ¿Qué va a pasar? La tarjeta gráfica tiene mucha potencia, mucho poder bruto que brindar pero el procesador que es quien procesa dicha información no tiene la capacidad. El procesador es muy chiquitito entonces la tarjeta gráfica envía todo lo que ella procesa que es mucha información y el procesador recibe y se llena con lo poquito que recibe y trata de procesar pues lo poco a medida que puede. Eso genera un efecto en bull haciendo que lo que se procesa el procesador valga la redundancia sea muy poco en comparación a todo el poder bruto que tiene la tarjeta gráfica. En conclusión no le vas a estar sacando provecho a tu tarjeta gráfica como deberías o sea que estás haciendo un gasto indebido. La procesadora y la tarjeta gráfica son componentes que tú eventualmente puedes llegar a vender en el mercado de segunda mano porque es muy bastante comercial la verdad bastante comercial tú simplemente llegas, los vendes ese dinero que consigues lo tomas de base pones un poquito más y haces un grey a tu computadora compras una mejor o de mayor potencia y conforme vaya pasando el tiempo pues va subiendo poco a poco y así vas manteniendo un equilibrio entre tus componentes y no necesariamente llegas y gastas todo tu dinero en una tarjeta gráfica porque boom quiero la mejor cuando realmente tu procesador no va a poder procesar esa información. Editando el video me he dado cuenta que me ha quedado excesivamente largo realmente me ha quedado demasiado grande para un solo video todo el contenido que grabé pero no quiero quitar contenido de ahí dado que me parece que injusto no terminar de subirlo porque es cosas que las personas que están empezando en este mundo pues necesitan saber. Finalizamos aquí la primera parte del video inmediatamente acá te debe estar apareciendo un link o un enlace a la segunda parte si te ha gustado el video pues ve para allá para que veas la siguiente parte que estoy seguro que te va a gustar muchísimo también. Vemos hasta la próxima gente pásala bien cuídense bye